Mire, señora Ayuso, con los fondos europeos se abre una oportunidad histórica de lanzar Madrid hacia el futuro, donde el crecimiento económico se construya con y no contra el medioambiente, donde la recuperación económica llegue a todo el mundo y no solo a unos cuantos privilegiados, que casualmente, señora Ayuso, suelen ser sus amigos. Pero para eso necesitamos un gobierno valiente y responsable. No lo que tenemos en la Comunidad de Madrid, que es una copia barata del señor Trump, más preocupado de generar polémicas en Instagram o de insultarnos a los inquilinos, que de gobernar. Nos preocupa que los fondos europeos, que deben ir encaminados a la transición ecológica, los vaya a gestionar una persona que ha afirmado que los atascos son parte de la identidad madrileña o que haya tenido la frivolidad de decir que nadie se muere por culpa de la contaminación. Mire, señora Ayuso, le voy a dar un dato. En Madrid se mueren cada año 2.000 personas por culpa de la contaminación. Nos preocupa también que estos fondos europeos vayan a acabar en las manos de Nacho Cano, de Eduardo Inda, de Florentino Pérez o de su hermano Tomás, en lugar de las pymes, en lugar de los autónomos y en lugar de los trabajadores madrileños, que son los que realmente levantan esta región, a pesar de ustedes y de sus chanchullos. Tenemos la oportunidad de desterrar de la Comunidad de Madrid la precariedad laboral y de recuperar ese talento joven que se ha ido de nuestra región por culpa de sus políticas del sálvese quien pueda. Tenemos que generar una economía que compita por arriba y no por abajo, creando puestos de trabajo de alto valor añadido. Tenemos la responsabilidad de hacer de Madrid la capital europea de la energía solar porque a nadie le cabe en la cabeza que las capitales del norte de Europa generen más energía solar que la Comunidad de Madrid. Pero ustedes están en contra de todo esto porque no quieren saber nada de ensanchar la libertad ni de democratizar la economía. Lo único que les preocupa es mantener sus privilegios y sus redes clientelares que funcionan a golpe de chanchullo. En este país hay dos modelos económicos, uno social y ambicioso que va hacia el futuro y otro depredador y fracasado. El primero lo encarna la señora Yolanda Díaz y el segundo lo encarna usted, señora Ayuso. Pero solo a uno de los dos le han dado el premio de Economía, el premio Nobel. Y no ha sido usted, señora Ayuso.